...internas para poderlo poner a disposición de todos los usuarios a partir de la semana próxima. Y sí, la verdad que es un trabajo conjunto que está hecho con la municipalidad y con todo el sector taxista, porque es un aplicativo que la idea es que puedan estar la mayor cantidad de taxis de la ciudad, pero son los taxis habilitados, con los choferes habilitados, es decir que lo importante o lo que se modifica respecto de la actual es que el usuario va a poder saber cuando pide un taxi quién es el taxista que lo va a ir a buscar, con nombre y apellido, cuál es el taxi, la marca, el modelo, la patente, es decir que va a tener identificación de quién es el taxi que lo va a venir a buscar. Así que esto es importante porque por supuesto que en ese listado están los choferes habilitados como tales para poder conducir el servicio público. Hay por supuesto ahora aplicaciones que están vigentes, que son privadas, la novedad en este caso es que esta va a ser oficial, por parte de la municipalidad de Rosario, lo cual te garantiza un poco más, te da un poco más de cobertura que sea oficial. El tema es, ¿va a ser más eficiente que las que están ahora en vigencia? No tengas duda de eso. Creo que en principio, bueno a ver, primero porque es un aplicativo que está hecho en forma conjunta entre el municipio y todo el sector taxis y el ente de la movilidad. Entonces nos permite tener condiciones de seguridad en cuanto al pasajero para esto que decíamos, estamos seguros que son taxis habilitados, que son los choferes que se encuentran habilitados. El usuario puede, por ejemplo, cuando uno va a ingresar, van a ir diferentes pestañas, pero puede hasta calcular, tener el costo aproximado del viaje, es decir, de dónde lo va a tomar, hasta dónde va a ir y ya saber cuánto sería el costo aproximado, por supuesto, porque puede haber algún desvío, alguna cuestión intermedia, pero cuál es el costo aproximado, lo cual también le da una garantía al usuario de saber cuál va a ser el costo que va a tener el viaje que va a realizar. Por otro lado, va a tener la posibilidad de que el usuario pueda elegir el género también, como alternaron todos los taxistas, con nombre y apellido. Bueno, el usuario va a poder elegir si quiere que vaya cualquier taxista o si elige que sea un hombre o una mujer. También esta opción. Bien, para la chica para la salida, a veces a la noche no le gusta hacer el género por taxi. Para los que tenemos hijos jóvenes, también está bueno para los padres saber quién, puede ir un hombre o una mujer, pero si hay alguna preferencia, bueno, pueden elegir también esa condición. Y también, y especialmente a pedido de la intendenta, digo que esto me parece que es importante rescatarlo, que el usuario pueda calificar el viaje. Es decir, puede decir, bueno, a ver cómo funcionó, si tiene alguna queja, también saber siempre que él se puede reclamar en el 147, ya sea una queja, también objetos perdidos, que a ustedes les parezca menor, digo, el tema de los objetos perdidos es un tema que ayer justamente una amiga perdió, bueno, el celular, que a veces es lo más difícil de encontrar, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, si llaman en forma inmediata, se puede recuperar, por suerte se recuperó. Y la verdad que hay cualquier cantidad de objetos, porque la gente, normalmente el usuario, el rosarino, no tenemos la costumbre de pedir el ticket como para saber qué número de taxi uno pidió, ¿no? Si bien existe y lo puede pedir, y nosotros instamos mucho a los usuarios que lo pidan, la mayoría de las veces no se pide. Entonces, cuando llaman, normalmente es, me tomé un taxi en tal lugar y me bajé en tal lugar, hace aproximadamente. Y gracias a un tema que me parece que esto también es importante recalcarlo, porque hace diferente a nuestro sistema de taxi del resto de las ciudades, no solo de Argentina, sino de América Latina, es tener GPS, digamos. El hecho de que toda la flota de taxi tenga GPS, nos permite hacer esto, con un software de gestión que hay, bueno, poner el taxi de tal lugar a tal lugar y en un rango horario aproximado al que el usuario nos dice, podemos identificar claramente cuál fue el número de taxi que tomó, digamos, y comunicarnos para poder recuperar, digamos, de cámara de fotos, papeles. Sí, papeles, sobre todo, viste con los estudios médicos que son complicados de... La verdad que hemos recuperado muchísimo y bueno, siempre recordarlo a los usuarios que pueden llamar al 147, las 24 horas, los 365 días al año, y bueno, a partir de ahí podemos iniciar la búsqueda, pero también esto es posible, no por casualidad, digamos, es posible porque trabajamos y tampoco son cosas que a veces se hacen de un día para el otro, ¿no? Porque creo que todos recordaremos lo que significó y la discusión que dimos para ponerle GPS a los taxis y hoy cumple un rol que no es solamente el rol de seguridad y su monitoreo con el botón de pánico y el 911, sino que también hace a un servicio más al servicio de los usuarios. ¿Esta aplicación fue consensuada, negociada con los taxistas, Mónica, o no? Fue trabajada junto con los taxistas. Y creo que eso es importante destacarlo porque creo que hay, bueno, como un mito que no quieren saber, nosotros hoy... No quieren ser controlados. No quieren ser controlados. Nosotros la verdad que con el GPS nosotros hoy podemos controlar cuántas horas por día trabajan, cuántos días a la semana trabajan, cuántos kilómetros y cuántos viajes se realizan, que todos estos son parámetros esenciales al momento de determinar el costo. O sea, que el hecho de tener GPS cumple múltiples servicios, digamos, seguridad para el usuario y para el taxista, servicios al usuario, pero también control y monitoreo por parte del Estado. Le preguntaba si fue consensuada porque algunos detalles que aparecen en esta aplicación, no sé si son copiados o no, pero son semejantes a los que rigen en Uber. Fundamentalmente la foto del taxista, la identidad y demás. A lo mejor sirve como un aspecto para decir, somos una especie donde hay determinado control y hay aplicaciones y sistemas de modernidad que nos acercan a Uber. ¿Fue con esa intención también o no? No, a ver, nosotros venimos trabajando, si ustedes recuerdan, en mayo del año pasado ya comenzamos con el aplicativo MoviTaxi que no tenía todas estas funcionalidades, incluso la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito y débito a través de Mercado Pago también va a estar en el aplicativo, lo cual es un paso importante también en cuanto a las formas de pago para los usuarios y una comodidad también para no estar con el efectivo. En realidad, con respecto al chofer, en esta primera instancia vamos a salir con nombre y apellido. La foto todavía no, porque es otro proceso, digamos que la vamos a incorporar, pero no va a estar en esta primera etapa la foto, porque como ustedes saben, en el carnet al pasar a ser licencia nacional, lo trabajamos con la provincia, con la agencia provincial también, y bueno, vamos a trabajar para poder obtener directamente la misma foto de la licencia de conducir, que es la que, para poder, digamos, que sea homogénea la foto y que sea la misma y que no aparezcan fotos diferentes. Mónica. Pero es un avance al que vamos a ir. Tenemos dos minutos más y vamos a, te pido por favor que seamos breves en la respuesta, porque tenemos a nuestra productora que está chequeando si la gente quiere hacer preguntas también a través de Facebook y a través de Twitter del programa, las puede hacer y se la transmitimos a Mónica. ¿Esto va a ser para todos los taxis de Rosario? Sí, está abierto, nosotros hay ya más de 3.000 taxis que lo tienen, es voluntario porque no es obligatorio, esto es así por ordenanza, es voluntario, no es obligatorio, pero la mayoría de los taxistas, y respondiendo, instando, están de acuerdo y lo hemos desarrollado de forma... A mí me da la sensación de que, ¿está descartando lo de Uber? Bueno, eso, a ver, descartado, cada uno tiene su posición, creo que es un debate que se tiene que dar en el marco del Consejo Municipal, con la legislación vigente está totalmente descartado. Ahí está, pero si sale, por ejemplo, la ordenanza de María Eugenia Schmuck, ¿schmuck puede salir? Bueno, cuando hay una ordenanza, si se vota democráticamente en el Consejo, tendrá que aplicar... ¿Alcanzarle la toalla? No, no, digo, nuestra posición es clara y la hemos manifestado continuamente, digamos, pero de todas maneras me decís, si sale la ordenanza, si sale la ordenanza es de aplicación, pero es un debate, digamos, con el marco legislativo actual, imposible, inviable, es una discusión a darse en el marco del Consejo Municipal. Me da la sensación de que hasta ahora Uber ha funcionado como un cusco, ¿viste? Cuando los chicos no toman la sopa, le dicen, ¿viene el cusco? Acá todos los taxistas dicen, sí, sí, ¿dónde hay que firmar? Nos adherimos a todo, nos dejamos controlar todo, están todos de acuerdo. Ahora se sumaron todos las APPs. Sí, muchos son una cera ahora, Susana. Los remises, ¿están incluidos? En este aplicativo no están los remises todavía incluidos. Todavía, pero pueden estar. Así es. Bien, ¿esto implica más control que el que está vigente ahora? Sí, siempre, definitivamente. A ver, implica más control para el Estado, pero también significa más control para el usuario y mayor seguridad para el usuario. Seguro, seguro. ¿Se puede pagar con la Movi? En el aplicativo a través de Mercado Pago con tarjeta de crédito y débito, con Movi los que tienen Movi aparte, pero no dentro del aplicativo. No, acá ahí está, no dentro del aplicativo. Pero cuando estás a bordo del taxi, lo que tienen en el Movi, puede pagar. La Movi lo puede pagar. Ahí está, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo empezamos? Y cuando lo hagamos público, la semana que viene, a partir de ahí, sobre fin de semana posiblemente. Ahí, sobre fin de semana. Pero, digamos, igualmente va a ser un anuncio público con la Intendenta cuando rige, bueno, y contar ahí las funcionalidades, mostrar cómo se ingresa el aplicativo para que todos los usuarios lo podamos tener. Así que, con mucho gusto, cuando vengamos, también se lo hacemos para que ustedes lo puedan tener y poder difundir. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo va a haber que ser para... Está dentro del aplicativo de Movi, que es donde tenemos todos los aplicativos, y se baja un particular y después pedís... Es muy sencillo. Muy sencillo. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Gracias, Mónica. Acá está el adelanto, muchos beneficios, seguramente lo vas a empezar a usar a partir de la semana que viene. Nos vamos a ir a la pausa con Melincue Casino Resort. Viví una experiencia diferente, sería el último fin de semana de las vacaciones de invierno. Aprovechá, diversión, relax y la mejor gastronomía. Melincue Casino Resort está muy cerca. Para más información, www.casinomelincue.com Ahora sí, vamos a la pausa con un temazo. El último que han elegido, este, Marina Napoli, Corrigiña y Lucía Lali. Ahí va. Uy, uy, uy. Porque ya el lunes, supongo, que viene nuestro compañero.